¿Qué es la nave espacial? Son los amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. De estos acontecimientos, para variar, nos ha llevado a algunos de ellos a cambiar totalmente la pauta que teníamos prevista, porque en un raro acontecimiento, también para variar y cambiar, parecería que alguien le ha dado un prurito de ética, de humanidad, de conciencia, y así como hay una cumbre iberoamericana en México que tiene varias lecturas, prefiero darle prioridad a esto. La CIA, la tristemente célebre Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ha decidido, no sabemos por qué, lo que sí sabemos que es, a medias, ha decidido hacer una especie de mea culpa y de autoexaminarse a sí misma. Bueno, a veces las circunstancias obligan y a veces hay que tirar una cabeza a los leones para salvar al resto. Pero, mientras se desarrolla la cumbre iberoamericana en México, país que últimamente tiene muy, pero que muy bajo sus puntos de imagen a nivel internacional, en Washington hay una reverberación en los sismógrafos de costa a costa de los Estados Unidos porque no es frecuente que un organismo como la Agencia Central de Inteligencia haga una autocrítica, y si la hace, ¿por qué? No es santo de nuestra devoción, desde luego, pero sabemos que es una realidad con la que hay que convivir. Pero algo interesante ha salido de esto, y cualquiera sea el caso, es preferible dejar que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos lleven a esto. Este es el símbolo que está en el piso de mármol, sobre el cual uno tiene obligatoriamente que pisar si quiere entrar. Nunca hemos entrado allí, hemos pasado cerca. Este es el muro donde cada estrella representa un agente caído en acto de servicio. No hay nombres, como ustedes pueden ver, no hay fotos, ni mucho menos. Y eso es más o menos el templo de la inteligencia en los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué este globo estalla y en el Senado? Ahora resulta que el propio Senado de los Estados Unidos de Norteamérica acusa a la CIA de mentir y torturar. ¿Oyeron bien? Descubrieron la pólvora. El Senado de Estados Unidos acusa a la CIA de mentir y torturar. Y una de sus conspicuos integrantes, la jefa del Comité de Inteligencia, la senadora Diane Feinstein, ex gobernadora de California, cuando era una chica muy bonita, indicó que los métodos de interrogación de la CIA se usaron al menos 119 personas y que en algunos casos se utilizó la tortura. 119. Vaya cifra conservadora. Y que en algunos casos se utilizó la tortura. Bueno, la publicación de este resumen de 500 páginas no puede limpiar la mancha. Bien, alguien debía ser sincero. Pero puede decir a nuestro pueblo y al mundo que Estados Unidos es lo suficientemente grande para admitir cuando está equivocado y confiado de que aprenderá de sus errores, dijo Feinstein. Bajo cualquier definición que usemos del término, los Estados Unidos sepan y el mundo sepa que los detenidos de la CIA fueron torturados. Vaya, vaya, vaya. Ya es un progreso. Como medida de precaución ante posibles manifestaciones a nivel mundial por la publicación del informe, la Casa Blanca decidió incrementar las medidas de seguridad en todas sus instalaciones alrededor de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Su publicación ha generado mucha controversia en la capital estadounidense y ha habido debates entre los congresistas y la Casa Blanca sobre qué exactamente podría revelarse. El programa de detención fue cancelado por el presidente Barack Obama en 2009. Pero todo lo que pasó y se barrió bajo la alfombra probablemente nunca lo sabremos. Así las cosas, Diane Feinstein ha hecho su mea culpa y dice la CIA puso un oficial subarterno sin experiencia competente a cargo de algunas operaciones. En noviembre de 2002, un detenido por los demás sanos que se encontraban detenidos, su mayoría desnudo y encadenado al piso de concreto, murió en las instalaciones de lo que se cree fue por hipotermia, ¿de qué creen que están hablando? ¿De qué creen que están hablando? Los centros de detenciones secretos de la CIA. Y Guantánamo no era el menor de ellos, ¿no? De los 119 individuos que se encontró que habían sido detenidos por la CIA durante la vida del programa especial de detención, el comité consideró que se celebraba cumpliendo estándares adecuados. McCain, de la ultraderecha, un hombre que fue derribado como piloto en Vietnam y fue torturado, dice, sé por experiencia personal que el abuso de prisioneros producirá más mal que bien para la inteligencia. Sospecho que la objeción de esos mismos funcionarios a la publicación de este informe sobre torturas de la CIA está realmente enfocado en que la divulgación no ayuda. Los terroristas podrían utilizar identificación del informe y de las prácticas como una excusa para atacar a los estadounidenses, pero apenas necesitan una excusa para eso. Ese ha sido el llamado de su vida desde hace tiempo. Obviamente necesitamos inteligencia para derrotar a nuestros enemigos, pero necesitamos inteligencia fiable. La tortura produce información, pero más engañosa que la inteligencia procesable. Bueno, McCain cuestiona sinceramente que los torturadores de la CIA creyeran que estaban bien usando esos métodos. Veinte hallazgos claves sobre los interrogatorios de la CIA y que además, después de la muy programada destrucción de las torres gemelas, se lanzaron con todo, ¿no? Cacería abierta. Ustedes recuerdan que estas torres gigantescas, los que hemos estado en la cumbre de ellas sabemos cuán gigantescas, se vinieron abajo piso por piso en una descarada demolición controlada. Pan, 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 pan. Y tan descarada que en esta torre donde estaba la famosa antena de la televisión fue tan bien señalada, pan, 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 recuerdan, piso por piso, que hasta la torre aquella se hundió verticalmente. Se inclinó un poquito esta, pero esta se vino abajo perfectamente sobre sí misma. Se imagina el desastre que hubiera sido esto, cayéndose para cualquier lado. ¿Por qué esto, este superoperativo para generar la indignación y provocar la justificación de cualquier tipo de guerra? Porque la gente ya estaba harta de guerra. ¿Por qué pusieron en Lusitania para generar una guerra mundial el vapor de pasajeros en camino de un submarino alemán así regaladito? Ya alguien de la Casa Real había dicho y si hundieran, por ejemplo, Lusitania, ¿Estados Unidos entraría en guerra? Estados Unidos no quería entrar en guerra. Y sobre el Pentágono, nunca chocó un avión en el Pentágono. El Pentágono tiene cuatro pisos sobre la superficie. Visto desde el aire, es como una gran pizza. Para pegarle con un avión grande al Pentágono hay que ser un tronco de piloto y saber calcular bien la rata de descenso, porque si no, antes va a dejar los motores en el piso y después va a dejar contra todos estos carros y elementos de alumbrado que usted ve, jamás hubiera llegado entero un avión al Pentágono. ¿Y dónde estaban los motores? ¿Dónde estaba la cola? Que siempre hace el latigazo y se queda entera prácticamente. Esto fue otra gran mentira. Lo que pegó en el Pentágono fue un misil, jamás un avión. Cuando se podía volar cerca del Pentágono, volé cerca del Pentágono. El Pentágono desde el aire se veía como una pizza, así apenas levantada de la superficie. Pegarle a eso, bueno, y esto fue otra de las grandes mentiras de inteligencia brutal para justificar una acción a escala planetaria rompiendo todos los esquemas de la ética y de la contención. Recuerden que se vinieron piso por piso, pan, 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 pan. Eso es la típica demolición controlada. Bueno, de esto aparecieron grandes conjeturas en estos días y muchas de ellas dicen 20 hallazgos sobre los interrogatorios de la CIA. Primero, la tortura es un medio efectivo para adquirir inteligencia, sí. Se basaban en las alegaciones inexactas de su eficacia, esto es lo que hoy se ventiló en el Congreso, ¿no? Tercero, brutal y mucho peor de lo que la CIA decía que habían actuado. Cuarto, las condiciones de reclusión de los detenidos de la CIA eran más duras de lo que en realidad nos contaron. Quinto, información inexacta proporcionada repetidamente porque se usó la tortura hasta el cansancio. Sexto, ¿evitado o impedido la supervisión del Congreso activamente? Sí, hicieron lo imposible para que el Congreso mirara para otro lado. Séptimo, ¿hubo una efectiva supervisión de la Casa Blanca para impedir las torturas? Octavo, todo esto viene de lo que se ventiló hoy en Washington en el Congreso. ¿Complicado y en algunos casos impedido las misiones de seguridad nacional? Noveno, ¿supervisión impedida por la Oficina del Inspector General de la CIA? Décimo, ¿coordinaron la entrega de información clasificada a los medios de comunicación? ¿Manipularon sí o no? Décimo, primero, sin preparación se comenzó a operar ante la magnitud de los eventos. Décimo, segundo, ¿profundamente defectuoso toda la duración del programa de torturas con lo cual se pretendió, violando todas las normas que antes no se permitían, antes de estos eventos, extraer información por esos medios? Décimo, tercero, operaciones abrumadoramente tercerizadas. Es decir, metieron a medio mundo en el paquete y los hicieron trabajar para ello, tercerizando incluso las labores de inteligencia y de tortura, porque crearon lugares de tortura secretos en todo el planeta a raíz de eso. Décimo, cuarto, técnicas de interrogación coercitivas que no habían sido aprobadas, por supuesto. ¿Y cuántos de esos? Bueno, de Guantánamo hasta donde quieran irse. Décimo, quince, ¿no llevaron a cabo la contabilidad completa y exacta de la cantidad de individuos que metieron presos y que torturaron? Bueno, el campo seis de Guantánamo, legendario de esto, ¿no? Todo esto se llevó a cabo barriendo bajo la alfombra. No se puede evaluar adecuadamente la eficacia de esa inteligencia. Décimo, séptimo, personal reprendido. ¿Rindió o no rindió cuentas? Nunca. Décimo, octavo, ¿ignoraron numerosas críticas internas, críticas y objeciones sobre cómo estaban torturando? Décimo, noveno, ¿inherentemente insostenible el argumento? Bueno, este caballerete que hizo lo posible por no ir a Vietnam y que técnicamente desertó porque no se presentó como piloto dominguero de la Guardia Nacional Aérea porque había en ese fin de semana un chequeo sobre drogas y alcoholismo. Este caballerete que quería ser piloto de guerra, ¿no? Aprobó técnicas como esta, el submarino, donde literalmente ahogan a una persona, la ponen boca abajo, la tapan con paños y la bañan de agua. Y es lo mismo que si la metieran de cabeza en un pozo de agua. Este es un voluntario de la Organización de Defensores de Derechos Humanos que se prestó a ese interrogatorio. La justificación de la CIA para el uso de sus técnicas de interrogatorios mejoradas, entre comillas, descansaba en alegaciones inexactas sobre su eficacia. Y luego nos hablaron del terrorista más buscado del mundo, de una familia que había hecho negocios, familiares del mismo apellido, con figuras importantes que llegaron a la Casa Blanca. Se fabricó el necesario terrorista más buscado del mundo, bueno, esto dio lugar a que los comités electos de inteligencia hicieran lo que les diera la gana. Las torturas fueron mucho peores que lo admitido por la CIA, según se ventiló hoy en el Senado de Estados Unidos. Publicó hoy un informe sobre las brutales técnicas de tortura que usó para interrogar sospechosos tras los atentados de 2001, lo que preocupa ahora a la clase política y al lado de Washington. Incluso a los países donde llevaban los prisioneros para torturarlos fuera de Estados Unidos y poder mentir. Polonia es uno de ellos. Laura Peter, asesora de Seguridad Nacional de Human Rights Watch. La tortura es ilegal, es inmoral, está mal y no funciona. Y los Estados Unidos excedieron la autoridad, el 9-11, y se utilizó la tortura cuando nunca se debió hacer, y como vemos en este informe, la realidad fue ineficaz para luchar contra el terrorismo. Miles de páginas, 6.700 páginas de una en esta. Laura Peter dijo, el submarino, esta tortura que aclaramos de mostrarles, claramente una tortura, se había prohibido por el derecho estadounidense y fue procesado en los tribunales estadounidenses en el pasado. El uso de estas posturas en tensión durante periodos prolongados de tiempo, más la privación de sueño, más todas estas técnicas combinadas durante meses, tras meses, eran extremadamente brutales. Y ya sabes, poner a estos detenidos en situaciones extremadamente estresantes y dolorosas, esa era la meta. ¿Cuántos detenidos? ¿En cuántos lugares en el mundo? ¿Por qué ahora es que nos venimos a enterar? Y luego dijo, bueno, es ilegal todo esto, según el derecho internacional, para que cualquiera pueda seguir en un orden, o bajo un orden manifiestamente ilegal. Pero en realidad los culpables en este caso son los altos funcionarios estadounidenses que autorizaron los abusos sabiendo que todo esto era ilegal. Ellos son los que están en la parte superior de la responsabilidad y son los que necesitan ser responsables de estos crímenes. Por supuesto, documentos desclasificados que antes eran difíciles de manejar. Y esto salpica a países como Polonia, Rumania, donde se llevaban a la gente para decir, no, en este país no se tortura. Claro, tenías tus cigüises en otras latitudes y longitudes que te permitían llevarlos allá por vía aérea y torturarlos como te diera la gana. El secreto protege a los países implicados. Y el informe de hoy del Senado sobre el programa de interrogatorios absolutamente ilegales y de detenciones de la CIA, no menos ilegales, no detalla los países que acogieron los numerosos centros de tortura de la CIA en el exterior. Pero empezó a pensarse en esto en el otoño del 2001, tras los atentados del 11-S, en instalar prisiones secretas en el extranjero. Y estas sí operaron desde el 2002 al 2006. Esta es una vieja base aérea, que está en el mapa de Constanta, viejo 1029, imagínense. En todas las latitudes, en Rumania, por ejemplo, y por supuesto en Polonia, se los llevaron para allá. Los torturaban allá. Y según un análisis del documento que hace el diario The Washington Post, había nueve centros secretos, cuatro en Afganistán y otros en la base naval de Estados Unidos, en Guantánamo, Cuba, en Polonia, en Rumania, en Lituania y tan lejos como Tailandia. El informe tampoco facilita los nombres de los centros de detención. El mencionado con mayor frecuencia, en 166 ocasiones, es un centro de detención y tortura llamado Cobalto, que llegó a albergar más de la mitad de los 119 detenidos identificados, por lo menos los que están identificados en el documento, dado a conocer hoy. Esa cárcel inició sus operaciones en septiembre del 2002, según publica The Daily Beast. A partir del análisis de los detalles descritos que llega a la conclusión, se trataba de un centro conocido como Salt Pit en Afganistán. Como anticipo del malestar que podía generar en algunos países la difusión del informe, porque ahora esto salpica a los que fueron aliados en toda la guerra sucia de Estados Unidos, el presidente Barack Obama y la primera ministra polaca, Eva Kovács, hablaron por teléfono ayer. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en julio el gobierno polaco a indemnizar a dos presuntos terroristas que estuvieron confinados en uno de esos centros secretos. La CIA tenía nueve centros secretos, cuatro en Afganistán, el resto en la base naval de Guantánamo, Cuba, y el resto en Polonia, Rumanía, Lituania y Tailandia, como hemos dicho. También había países occidentales, naturalmente. Desde el principio del programa, la CIA afrontó desafíos significativos en la búsqueda de países dispuestos a acoger sitios clandestinos de detención y tortura. Con la excepción de un país que no mencionan, que no mencionan, pero que tal vez estamos viendo, la CIA fue forzada a recolocar a los detenidos fuera de cada uno de los países en los que había centros de detención, y esto por la presión del gobierno de acogida o revelaciones públicas escandalosas del programa. El documento asegura que uno de los factores que llevó al fin el programa en el 2006 fue la reducción de la cooperación de las naciones que antes se prestaban para este trabajo sucio. El documento no entra en detalles sobre cómo eran transportados los detenidos ni dónde se hacía escala. Según una investigación judicial en enero del 2004, 13 agentes secretos de la CIA hicieron escala en Palma de Mallorca en un avión civil en el que permaneció secuestrado Khaled al-Masri, un alemán de origen libanés que posteriormente fue trasladado a la cárcel de Kabul donde fue torturado interminablemente. El pasado septiembre el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió archivar el caso del vuelo de la CIA que recaló en Palma de Mallorca. ¿Por qué decidió archivarlo? Tenéis mala conciencia, hombre. Alegando la imposibilidad de lograr la identificación real de los miembros de la tripulación. Bla, 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 bla. Berlín, por supuesto, tenía algo que decir pero no se dijo. La alerta máxima ahora está en todas las embajadas y bases militares de Estados Unidos en ultramar. ¿Por qué? Porque se teme que revelado esto vengan las represalias. Todas las embajadas de Estados Unidos en alerta máxima. Funcionario del Departamento de Estado y otro de la Comunidad de Inteligencia confirmaron a la cadena Fox News este lunes que las sedes diplomáticas, las bases militares y cualquier otra dependencia recibieron indicaciones de fortalecer las medidas de seguridad ante posibles actos de violencia. Estados Unidos blinda a sus embajadas ante posibles ataques por el informe de las torturas brutales de la CIA a escala industrial y planetaria que se filtró finalmente hoy. El Comité de Inteligencia del Senado publicó hoy el anticipado informe del que hemos hecho detalles sobre el uso de controvertidos procesos interrogatorios sospechosos y miembros de Al-Qaeda retenidos en instalaciones secretas en Europa y Asia en los ocho años posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Aún así no esperan ataques tan violentos como los que mataron a cuatro estadounidenses en la embajada de Benghazi en el año 2012 pero todos están en la máxima tensión en la paranoia de la seguridad. Así lo confirmó el portavoz de la Casa Blanca hoy y lo dijo el gobierno de Barack Obama esta divulgación de los detalles va a traer algunas consecuencias pero hay que hacerlo. La administración lleva meses preparándose para la publicación de este informe hay algunas indicaciones de que la divulgación del informe podría llevar a mayor riesgo para las instalaciones e individuos estadounidenses en todo el mundo esto no lo dijo Obama lo dijo Ernst en su conferencia de prensa por eso la administración ha dado los pasos prudentes para asegurarse de que se implementen las precauciones adecuadas de seguridad en todas las instalaciones de Estados Unidos diplomáticas militares o lo que sea en todo el mundo el Pentágono emitió una directriz a los comandantes militares en todo el mundo para que permanezcan en alerta especial por la publicación del informe ciertamente hay una posibilidad de que la publicación de este informe pueda provocar agitación y por tanto se ha ordenado a los comandantes y combatientes que tomen las medidas adecuadas de protección de las fuerzas ahora la seguridad y el refuerzo se notó en todo el mundo por más que se hizo con relativa discreción y la preparación de una protesta mundial en la publicación de los detalles gráficos duros de las terribles técnicas de interrogatorio hace que los funcionarios de la Casa Blanca hayan hecho esta directiva en el Cairo hoy presidente Barack Obama había dicho que lo que le dije a los jóvenes con los que me reuní vamos a tener más conversaciones como esta en los próximos meses y va a ser el resultado de una política franca Obama ahora tomó otra denunció el racismo profundamente arraigado en Estados Unidos y sobre esto como estamos viendo siguen las protestas después de la acción de los policías blancos contra lo que fueron sus víctimas por supuesto todo de raza negra desde Ferguson a Staten Island o Cleveland los manifestantes exigen a Barack Obama que tome partido como presidente de Estados Unidos pero también que no se olvide que es miembro de la comunidad negra norteamericana Barack Obama dejó de lado el lenguaje lleno de matices y metáforas utilizados desde el inicio de las manifestaciones habló de su juventud y sobre el miedo de los negros anclados en el subconsciente de algunos esto no se resolverá de la noche a la mañana dijo esto es algo que está profundamente arraigado en nuestra sociedad y está profundamente arraigado en nuestra historia así lo sostuvo durante la entrevista concedida al canal Black and the Entertainment dirigido al público negro que acabamos de ver imparcialmente no queremos solamente que el joven perfecto sea tratado correctamente también queremos que los jóvenes que quizás cometieron errores reciban el trato adecuado queremos que gocen del mismo beneficio de la duda que tienen los demás y quiero que mis nietos sean tratados como otros nietos y no tener que preocuparme por ello ahora la protesta ya era interracial otra noche de protesta desde Nueva York hasta California contra la violencia racial en Brooklyn manifestantes se tiraron al suelo para manifestarse en Berkeley California cientos de personas marcharon por tercera noche consecutiva cortando el paso en una importante autopista y deteniendo incluso un ferrocarril y como la nota significativa los jugadores de la NBA en Nueva York apoyaron la protesta contra las muertes racistas a manos de la policía LeBron James de los Cavaliers de Cleveland y otros jugadores llevaban camisetas estampadas con las últimas palabras de Eric Garner no puedo respirar la usaron en los calentamientos antes de un partido contra los Nets de Brooklyn el príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate se encontraban entre las miles de personas que asistieron a ver el juego disputado en Barclays Center de Brooklyn en California los manifestantes bloquearon un tren ahí tienen ahí están las estrellas del baloncesto LeBron James de los Cavaliers de Cleveland y otros jugadores llevaron camisetas en el entrenamiento con las últimas palabras de Eric Garner no puedo respirar bueno si esto no es una masa crítica en todos los niveles de la opinión pública de Estados Unidos y además esto ocurre con un presidente negro en la Casa Blanca el primero de ellos no puedo respirar de alguna manera debe llegar el mensaje o no aterricemos en la realidad de los mercados el precio del crudo venezolano a la baja cerró en 60 dólares con 55 la cesta OPEP en igual tendencia cerró en 63 dólares con 78 el precio del Brent del Mar del Norte sigue la misma tendencia y cerró en 66 dólares con 31 centavos el precio del oro 1.230 con 50 la onza subió inestabilidad la gente se refugia en el oro precio del café al alza 181 dólares con 30 el quintal el cobre levemente a la baja 6.465 redondos la tonelada el níquel de igual tendencia 16.555 redondos la tonelada el precio de la soja al alza 385 dólares con 17 la tonelada y el euro estable a 1.23 en referencia a la divisa estadounidense no veo nada en los monitores que vaya a mejorar lo que les hemos mostrado o lo que tenemos previsto para el segundo bloque breve corte y volvemos con la segunda parte de nuestro dossier ya volvemos no se muevan vale la pena casi 200.000 libros sobre economía y ciencias afines base de datos en línea áreas adecuadas para la consulta y el estudio biblioteca Ernesto Peltzer tu espacio del 11 al 14 de diciembre revive las tradiciones y celebra nuestras navidades felices ven en familia a la avenida Bolívar donde tendrás 6 puntos de encuentro en 2 kilómetros para disfrutar de todo el color de la tradición venezolana lleno de música gastronomía y sana diversión es tiempo de unidad y de un victorioso año 2015 no te lo pierdas te esperamos en la Bolívar se me ha propuesto crear el consejo presidencial de nuestros adultos mayores de nuestros viejitos y yo estoy de acuerdo con la propuesta ustedes comparten esa propuesta aprobado pues se crea el consejo presidencial de los adultos mayores de Venezuela la energía eléctrica está presente en casi todo lo que hacemos Venezuela tiene la mayor generación eléctrica per cápita de la región pero también el más alto consumo esa energía que proviene en un 65% de las centrales hidroeléctricas es afectada por el cambio climático es tiempo de hacer algo entra en la banda verde racionaliza tu consumo gobierno y pueblo unidos crean conciencia soy consciente consumo eficiente volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vamos a reflejar un poco lo que ha pasado en la cumbre que tiene como escenario la hermosa ciudad de Lima capital de la hermana república de Perú vieja capital de Virreinatos bueno esto mejor lo explicamos por sus protagonistas y con los acontecimientos en pleno desarrollo esto representa de alguna manera otro de los intentos de formar coincidencias sinergias voluntades para sacar adelante alguna de las agendas que siempre han caracterizado nuestras preocupaciones y la de cualquier persona bien nacida ya verán por qué aquí llegaba el presidente Nauro el varón de Ibadesi luego el ministro de relaciones exteriores de Perú Gonzalo Gutiérrez Reynel ya es tiempo de que reconozcamos la necesidad de tomar acciones no simplemente mitigaciones o adaptaciones a las pérdidas hay que tomar realmente resoluciones antes de que terminemos con esta conferencia hay muchas cosas que necesitan ser finalizadas en esta reunión y no dejarlas para después bueno reconocidos amigos de la patria grande la gran conferencia sobre el cambio climático se inició con segmentos de alto nivel entrando en un proceso digamos ya la etapa más álgida si quiere de las negociaciones en los dos documentos el documento sería la prebase para el acuerdo de cambio climático y una decisión que tiene que salir de aquí de la conferencia en Lima en presencia de la secretaria ejecutiva de la convención marco sobre el cambio climático Cristiano Fegueres ministro del ambiente peruano y presidente de la conferencia Manuel Pulgar Vidal reiteró el llamado a la acción es una semana crucial en nuestra batalla contra el cambio climático haciendo un balance de las negociaciones considero que hemos creado un buen espíritu el cual nos gusta llamarle el espíritu de Lima esta semana debemos incrementar nuestra voluntad para alcanzar los resultados que el mundo espera de todos nosotros por su parte Ban Ki-moon mencionó que traía un mensaje de esperanza y de urgencia primero debemos entregar aquí en Lima un borrador bien estructurado y coherente para el acuerdo del 2015 en segundo lugar necesitamos un progreso tangible en la consolidación del régimen de financiación para el clima sobre este tema mucho se ha hablado en todas las conferencias pero ahora parece que se ha tomado conciencia de que nuestra querida contaminada y única nave espacial requiere soluciones ahora y por ello del secretario general primero debemos entregar aquí Lima al Borrador bien estructurado y coherente en el acuerdo del 2015 tenemos que actuar ahora no hay tiempo que perder esta es la oportunidad de permanecer dentro del límite máximo acordado internacionalmente de menos de 2 grados centígrados para la subida de la temperatura global pero la ventana de oportunidad se reduce rápidamente todos los países deben ser parte de la solución toda la sociedad humana debe ser activada este no es un tiempo para retoques es un tiempo para la transformación el secretario general de la ONU expresó su profunda preocupación por la acción demasiado lenta para combatir el cambio climático y ahí lo dramatizaron bien la madre naturaleza volviendo a nuestros primeros habitantes en la patria grande que siempre respetaron la naturaleza se pueden extrapolar por el respeto a la pachamama algunas verdades las naciones unidas reconocieron un liderazgo de perú en negociaciones para el acuerdo climático nos encontramos en la antesala de la destrucción de la madre tierra y ante la desaparición de la especie humana los países desarrollados del norte responsables mayúsculas de la destrucción de la naturaleza nos han llevado a un terreno infacundo para legitimar su aparente compromiso con la humanidad los países en vía de desarrollo hemos servido de fuente de la legitimación de un diálogo unilateral y estéril compañero Evo siempre ha ido al grano aquí para poder realizar nuestra cumbre de los pueblos que lo que se busca en esta cumbre es tener una propuesta que en su momento será llevada a la cumbre oficial a la cumbre oficial que está reunida en el pentagonito donde se alcancen nuevos temas importantes para hacerle frente al cambio climático mucho que aprender de los pueblos originarios en respeto a la naturaleza actualmente en la COP20 porque nosotros estamos en las afueras de la COP20 los gobiernos están adentro en el evento oficial nosotros estamos en el pabellón indígena reflexionando poniendo nuestro punto de vista reclamando denunciando los hechos graves que están ocurriendo en los territorios indígenas ¿vieron lo que dijo? los gobiernos están adentro y nosotros que reclamamos por los hechos graves nos dejaron afuera se dijo que era muy importante llegar a un acuerdo al final en París Francia el próximo año acordamos que todos los países debemos bajar las emisiones para el 2020 y no se puede subir más de 2 grados de temperatura es importante encontrar la fórmula imprescindible mientras tanto en Doha Qatar veíamos los retratos del emir de Qatar Sheikh Tamim Bin Adnan Al-Tani los países del Golfo parecen dar por zanjada su crisis con el cambio de postura de Qatar la capital catarí fue precisamente la sede de esta cumbre de jefes de Estado y altos responsables de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que abarca Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Bahrain Qatar Kuwait y Oman la llamada declaración de Doha leída durante la clausura de la reunión celebrada hoy señaló la importancia de iniciar un nuevo periodo basado en la solidaridad y la soberanía nacional de los países del Golfo sin injerencias en los asuntos internos dieron por concluida la crisis surgida por las distintas posturas respecto a los hermanos musulmanes y que se significó en marzo pasado con la retirada de los embajadores de Arabia Saudita de los Emiratos Bahrein y de Doha ahora volvieron a reunirse y las partes involucradas decidieron después de superar las diferencias y en una cumbre extraordinaria en Riad el pasado noviembre acordaron el regreso de los embajadores el comunicado final de esta cumbre refleja esa reconciliación y el cambio de postura de Qatar que hasta hace poco estaba aliada con los hermanos musulmanes declarados terroristas por varios de estos países y criticaba a las autoridades egipcias surgidos tras el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi el 3 de julio del 2013 el texto de los seis países expresa total apoyo al presidente de Egipto Abdel Fatah al-Sisi y destacan el papel de ese país en el contexto regional y agregan la experiencia reciente nos ha enseñado a no precipitarnos para evitar convertir las diferencias en las interpretaciones políticas que pueden surgir incluso entre los líderes no convertirlas en discrepancias que afecten a los sectores económicos y sociales explicó en la apertura de la cumbre el emir de Qatar también Ben Hamad al-Sani en Irak las cosas no han mejorado demasiado y el ministro de defensa Khaled Al-Obaid al-Sisi en la base aérea con gran con gran escolta por la forma en que están las cosas hacía presencia y en vehículos blindados se acercaban a los teatros de operaciones Khaled Al-Obaid dijo como primer paso el liderazgo clave en el ministerio de defensa ha cambiado el ministro de defensa Khaled Al-Obaid llegó a la provincia de Salahuddin al norte de Bagdad para revisar las ganancias sobre el terreno de su ejército contra los combatientes del Estado Islámico y el convoy del ministro viajó a lo largo de la principal carretera norte-sur entre Tikrit y Baeji y se topó con los disparos de francotiradores como acabamos de ver el convoy respondió con una lluvia de disparos y los siete Humvees siguieron sin interrupciones pero el incidente subraya los límites del progreso del ejército iraquí hasta ahora contra los militantes de la línea dura y el ministro dijo como primer paso hemos cambiado el liderazgo clave en el ministerio de defensa y los que no vayan a la batalla sin preplanificación y preparación esa fue la razón directa de alguna de nuestras victorias que todavía están por debajo de nuestras ambiciones nuestra ambición es liberar a todo el país de Irak la mayor parte de la gobernación fue capturada en junio por militantes islámicos del Estado durante su rápido avance de Mosul hacia Bagdad y las cosas fueron cambiando de inmediato hay un orden lógico para las cosas y aquí tenemos en Bagdad nada menos que a Chuck Hagel el secretario de defensa de los Estados Unidos el secretario de defensa llegó hoy a Bagdad en una visita sorpresa que se enmarca en una gira por el área para reforzar la lucha contra el grupo radical Estado Islámico el Daesh en árabe la televisión oficial iraquí Al-Araquilla informó de la llegada de Hegel como estamos viendo que ayer se encontraba en Kuwait donde anunció que la coalición internacional enviaría otros 1500 militares a Irak ¿qué se va a lograr con esto? bueno en principio fueron muy discretos nos mandaron las imágenes pero no el audio y el primer ministro iraquí Haider al-Baddy presionó el martes al secretario saliente de defensa de Estados Unidos Chuck Hagel para que lleve a cabo más ataques aéreos y les entregue más armas a fin de acelerar la derrota del Estado Islámico la petición puso en evidencia la tensión en las relaciones entre Estados Unidos e Irak ya que Bagdad pese a todas estas imágenes de amistad exige una asistencia más agresiva de lo que Washington ha aportado hasta ahora y está dispuesto a aportar parece que ya no quiere meter la mano en el avispero de Irak aprendieron la lección cuatro meses después de que el presidente Barack Obama lanzó una campaña de bombardeos contra Irak en Ankara Turquía Cameron David Cameron primer ministro británico visita Turquía para abordar la crisis en Siria y la lucha ¿con qué? con el Estado Islámico el premier británico sostendrá conversaciones con las autoridades turcas sobre la guerra en Siria y la lucha contra el grupo islámico dijo una fuente diplomática además de las relaciones bilaterales nos centraremos obviamente en el conflicto en Siria y la lucha contra el Estado Islámico y Cameron se reunió en Ankara con su homólogo turco Amec Davutoglu como estamos viendo y tenía previsto volver al país tras visitar Polonia Cameron se desplazó hacia el polémico palacio inaugurado recientemente por el presidente Recep Tayyip Erdogan para una cena de Estado en noviembre Gran Bretaña dijo que enfrentaba la peor amenaza terrorista de la historia y dijo y dijo que en parte esto es debido a los temores de que los ciudadanos británicos que hayan combatido con yihadistas en Irak y Siria puedan volver a cometer ataques en el país europeo fueron allá a hacer a recibir entrenamiento y hacer cosas ilegales aquí pero podrían volver al país con el deseo de hacerlas aquí también hay una protesta sobre Turquía y aquí hablaba Bulen Yilidrim de la Fundación para la Ayuda a los Derechos Humanos y ahora habla Yidak Godemir abogado que representa a las víctimas de aquel ataque israelí a la flotilla de ayuda a los palestinos en Gaza en la audiencia previa en mayo de 2014 como ustedes saben se le dio una decisión muy importante se emitió una orden de la séptima corte penal y unos cuatro comandantes y administradores israelíes que habían ordenado a sus tropas israelíes atacar la nave de ayuda humanitaria exigieron una notificación roja a emitir para aquellas personas que puedan remontar por la Interpol pero de Turquía el Ministerio de Relaciones Exteriores por desgracia no ha enviado la notificación roja que fue emitida por una corte a la Interpol incluso inclusive aunque fueran hechas hace seis meses y medio los manifestantes con banderas palestinas cantaban en Turquía usted va a fracasar y va a terminar en el infierno Abdul Arzlang que estaba hablando de Mavi Mármara dice yo soy participante estamos aquí para buscar nuestros derechos nos trataron injustamente jurídica y políticamente y tenemos una audiencia aquí por eso estamos aquí recuerdan el canallesco ataque con los comandos israelíes al Mavi Mármara buque absolutamente desarmado y con ayuda humanitaria para la franja de Gaza sigue el proceso por el asalto israelí en Estambul por la matanza de 10 ciudadanos turcos a raíz del ataque de los comandos israelíes contra el buque en Mavi Mármara que intentaba llevar ayuda humanitaria y la franja de Gaza el 31 de mayo de 2012 las seis víctimas que se encontraban a bordo de la embarcación durante el ataque prestaron hoy declaración bueno los que sobrevivieron en la séptima vista del juicio procesado por el juzgado de lo penal número 7 en Estambul bueno y ahora estamos en Rusia Didier Reinder ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica se reúne con su contraparte Sergei Lavrov importante reunión bilateral en Moscú y Didier Reindars canciller belga dice estoy muy feliz de la que la Federación Rusa ha prestado asistencia a la firma de un acuerdo sobre un alto fuego y está haciendo una contribución en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk en toda su totalidad y agenda entiendo el deseo de asegurarse de que todos los elementos se implementen obviamente deseamos que se permita a la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea desempeñar un papel importante en el control del alto fuego mediante el aumento de su presencia en todo el territorio y en el este y en el este de Ucrania por su parte Sergei Lavrov dijo el asunto más urgente ahora es que la gente no se mate más que las fuerzas armadas de ambos lados se retiren que el armamento pesado sea retirado primero y que la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea empiece a controlar la línea de separación y después de eso es necesario sin dudarlo para abordar los temas que se abordaron en el Acuerdo de Minsk incluyendo las garantías de seguridad el desarrollo de la cooperación económica y el inicio de un diálogo político a nivel nacional además de los contactos directos entre Kiev Donetsk y Lohansk hay una necesidad de un diálogo a nivel nacional en relación con la reforma constitucional y luego agregó Alemania ha desempeñado tradicionalmente un papel muy constructivo en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia en las relaciones entre Occidente y Rusia sobre la totalidad de la agenda y si Alemania decide cambiar una política de diktat así lo definió política de diktat de parte de Alemania creo que Europa no se beneficiaría de eso y tampoco habría Alemania y yo no creo que a los alemanes les gustaría que le aplicaran lo mismo de alguna manera hay un acercamiento aquí esta por lo demás es la sede de la cancillería y por lo que respecta al resto de la política internacional no hay argumentos para pensar que no se van a cumplir los elementos que han sido programados y sobre este particular el santo padre hoy hizo declaraciones santa y felice natale en la sangre de la luce del precepio no volvamos que la luce de Cristo sea en nosotros les deseo una navidad una navidad muy santa y feliz la iluminación de la luz de la escena de la natividad significa que queremos la luz de Dios dentro de nosotros una navidad sin luz no es navidad pero necesitamos la luz dentro de nuestra alma en nuestro corazón tenemos que perdonar a los demás y asegurarnos de que no hay enemigos porque eso trae sombras queremos que la luz de Jesús que es tan hermosa me gustaría que esto para todos ustedes también lo tengan que nos ilumine a todos con esta luz luego dijo espero que haya luz en sus corazones en sus familias y en su ciudad y ahora con ese deseo vamos a encender las luces se refería a la ceremonia tradicional en el Vaticano el árbol de navidad de la santa sede y el presidente del comité del árbol Lucho Constantino este árbol de navidad es el más grande en el mundo y lo han estado colocando al lado del monte Ingino desde 1981 entró en el libro Guinness de los récords en 1991 y se encuentra allá a unos 750 metros de altura tiene una base de 450 metros y ocupa un espacio de tierra equivalente a 30 campos de fútbol el cometa estrella en la parte superior es de un metro cuadrado y es una estructura muy impresionante pari a quella de 30 campos de calcio la estrella cometa que lo sobrasta es 1000 metros cuadrados una realización veramente consistente y en estas navidades una buena noticia para el estado plurinacional la hermana república de bolivia la paz fue elegida este domingo entre las nuevas siete ciudades maravillas del mundo junto a otras urbes que disputaron el privilegio en el concurso lanzado por la organización las siete nuevas maravillas del mundo además de la ciudad sede de gobierno de bolivia la lista de las siete ciudades maravillosas del planeta están Beirut Doha en Qatar Durban Sudáfrica La Habana felicitaciones a todos los habaneros y a los cubanos Kuala Lumpur Malasia y Bigang Filipinas felicidades La Paz gracias Bolivia hicimos que el mundo sepa que La Paz es una ciudad maravillosa publicó en su cuenta Twitter el alcalde Luis Revilla antes y un después en la historia de la ciudad si sabemos aprovechar esta nominación si podemos utilizar este hermoso pretexto para promocionar el país a través de la paz en el mundo entero pues esto puede traer muchos beneficios poniéndonos de acuerdo el Estado Nacional Departamental Municipal el sector privado las organizaciones sociales de tal manera que aprovechemos este momento de difusión de la paz en el mundo y construyamos esa política que tanta falta le puede hacer al país no siempre vamos a vivir de los recursos naturales pero del turismo si de esta manera los paseños festejan que su querida ciudad está entre las siete maravillas del mundo además nos sentimos muy orgullosos de que nuestra ciudad haya ganado en las siete maravillas del país estamos muy felices por eso hemos venido aquí a festejar en el aspecto de turismo yo creo que va a haber mucha más afluencia y como sociedad tenemos que ser más cooperativos con ellos más acogedores y el muy militante barrio del alto cuando el alto estornuda la paz se refría socialmente hay una luminosidad especial en la paz pero hay que saber caminar lento si uno no está acostumbrado a ella la guardia de honor de palacio quemado realmente a la altura que está la paz no es como para que los que no están bien entrenados y no son paseños se pongan a inventar las carreritas bueno dejamos la guardia de honor los rojos que son aquellos que ponen la seguridad para el compañero Evo Morales hay más que ver cuando uno se mueve a 4000 metros en aviación está obligado a llevar oxígeno pero esta gente está acostumbrado a vivir en el altiplano y forma parte de su naturaleza y el alto por algo le llaman el alto está todavía un poco más arriba de la paz bueno interesante jornada hoy que termina aquí y volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión les habló Walter Martínez productor y conductor de 200 disponga usted de las cámaras señor director t de las cámaras 2 2 3 2 3